Para ser un nazareno hay que ser bueno, bueno, bueno y salir en procesiones con repicarte, cornetas y tambores, con amor y en penitencia, acompañar la divina presencia vestidita, demorado, conocida, en la nato, vas marchando en procesión una sola mirada, con su empleo, con su espuca, mirada, y aburrido, no es queso, tradición Para ser un nazareno hay que ser bueno, bueno, bueno Hay que estar arrepentido de los pecados que se ha cometido y salir del pueblo de santo a dedicarle a la Virgen tu cargo y además de ser muy bueno para ser un nazareno, es preciso que se diga corrección